Piano, un poco de cielo y un poco de lago, donde pesca a estrellas el gracil bambú, y al fondo del parque, como íntimo halago, la noche que mira como miras tú. Florece en los lirios de tu poesía la cándida luna que sale del mar, y el flevil delirio de azul melodía te infunde una vaga congoja de amar. Los dulces suspiros que tu alma perfuman te dan como a ella celeste ascensión. La noche tus ojos un poco de Schumann y mis manos llenas de tu corazón. Con trabajo, dulce luna del mar que alargas la hora de los sueños de amor, plácida perla que el corazón en lágrima atesora y no quiere llorar por no perderla. Así, el fiel corazón se queda grave, y por eso el amor, áspero o blando, tras un deseo de llorar tan suave, que sólo amarás bien si amas llorando. Primer violín Largamente hasta tu pie se azula el mar ya despierto, y la luna es de oro muerto en la tarde rosa té. Al soslayo de la duna recio el gigante trabaja, susurrándote en voz baja los ensueños de la luna. Y en lenta palpitación, más grave ya con la sombra, viene a tenderte de alfombra su melena de león. Segundo violín La luna te desampara y hunde en el confín remoto su punto de huevo roto que vierte en el mar su clara. Medianoche va a nadar y al gemido de la ola te angustias trémula y sola entre mi alma y el mar. Violonchelo Divina calma del mar donde la luna dilata largo reguero de plata que induce a peregrinar. En la pureza infinita en que se ha abismado el cielo, un ilusorio pañuelo tus adioses solicita, y ante la excelsa quietud cuando en mis brazos te estrecho, es tu alma sobre mi pecho, melancólico laud.